Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y se reportó saldo blanco en las 16 delegaciones de aquí del Distrito Federal, al término de los festejos por la llegada de este año nuevo. La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina realizó un patrullaje constante con más de 19 mil policías apoyados con 2.095 vehículos. Tan solo en el espectáculo realizado en la Glorieta de la Palma, en Paseo de la Reforma, se concentraron más de 20 mil personas. ¡Gracias!